¿Qué te pasa, bro? ¿Te veo berriado todos los días, Cere? Porque voy a dejar la bebida, Cere, porque la bebida me está cayendo mal, Cere. Mira, el otro día fui a abrir la puerta a la casa. Cuando voy a abrir la puerta, empecé a empujarla. Y viene un policía para acá y me dice, oye, me dice, hermano, ¿por qué estás empujando esa puerta? Digo, yo no estoy empujando ninguna puerta, esa es mi casa y quiero abrir la puerta a la casa. Dice, no, pero usted me está cojando para el lado. Digo, ¿cómo lo voy a coger para el lado, chicos? Mire la llave aquí que tengo en la mano. Dice la policía, ¿vos a seguir cojándome para el lado? Mira lo que usted tiene en la mano. Cuando hago así, me miro en la mano, era un supositorio. Y ahí mismo dije, coño, ¿y dónde coño yo me metí la llave?